¿Cómo se puede ingresar? Sí hemos acudido a estas oficinas del Instituto Nacional Electoral a poder presentar nuestra documentación del registro que ya se había realizado en la Ciudad de México, pero bueno, vinimos a dar parte al órgano electoral que va a conducir los trabajos de la próxima jornada electoral, del proceso electoral, de manera simbólica. Entonces aquí estamos con mucho gusto, hemos permitido hacerles saber al presidente de la Junta Distrital, a la consejera, al secretario, que haremos una campaña con altura de miras, que haremos una campaña llena de propuestas, de respeto. Es el tiempo en el que los ciudadanos requieren que todos los que seremos protagonistas de este proceso electoral nos vayamos a debatir las ideas, que podamos generar, que los ciudadanos tengan a su alcance las propuestas que hoy nosotros estamos planteando, para que puedan reflexionar y entonces tomar una decisión. Yo soy un hombre, el arquitecto también, que somos respetuosos de las instituciones, que hoy más que nunca tenemos que poner el ejemplo de poder respetar las leyes electorales, de respetar a los ciudadanos, porque hoy la pandemia así nos obliga. La pandemia nos obliga a que busquemos otras maneras de hacer campaña, de respetarlos, de poder salvaguardar por encima de cualquier cosa la vida, que es lo más preciado que tienen los seres humanos. Entonces, a esto venimos y bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por venir a ser parte de este... ¿Cuándo ha dicho campaña? El domingo, ya arrancamos este domingo, vamos a arrancar desde el primer minuto del día domingo 4 de abril, ya les harán llegar a ustedes, les harán saber seguramente mañana la agenda que tenemos preparada para todo el día, pero quiero decirles que desde el día domingo vamos a ganar elecciones, ustedes lo verán.